Chicos, soy la tía Katy y el día de hoy vamos a hablar acerca de la estructura del sujeto. ¿Qué es el sujeto? El sujeto es la persona, animal o cosa de quien decimos algo en la oración. Ejemplo, mi computadora guarda mucha información. Para averiguar quién es el sujeto, debemos hacernos la siguiente pregunta. ¿Qué, quién o quiénes? En este caso sería, ¿qué guarda mucha información? Mi computadora. ¿Cuáles son sus elementos? El sujeto tiene un núcleo, que es la palabra más importante del sujeto. Las palabras que funcionan como núcleo del sujeto son el sustantivo y el pronombre. Ejemplo, Germán compuso esa canción. En este caso, Germán sería el núcleo del sujeto, sustantivo. En la siguiente oración, él compuso esa canción. En este caso, el núcleo del sujeto sería él, que sería un pronombre. Otros elementos del sujeto serán los modificadores. Empezaremos hablando del modificador directo, que es la palabra que se une directamente al núcleo del sujeto. Puede ser un determinante o un adjetivo. ¿Qué será un determinante? Este acompaña el nombre para concretarlo y limitar su significado, aportándole información como género, número, situación, en el espacio, posesión. Aquí van ustedes a observar en el ejemplo. Mi nuevo vecino habla tres idiomas. Mi sería un determinante. Como mencionamos hace un momento, sería modificador del sujeto. Nuevo también sería un modificador directo del sujeto, ya que este es un adjetivo que le califica al sustantivo. El modificador indirecto es la palabra o grupo de palabras que se unen al núcleo del sujeto mediante preposiciones. ¿Qué serán las preposiciones? Son nexos que relacionan los diferentes elementos de una oración. Se utilizan para indicar origen, procedencia, dirección, destino, medio, motivo, posición, etc. Ejemplo. La historieta de mi primo ganó el concurso interescolar. La sería un modificador directo, ya que es un artículo. Historieta sería el núcleo del sujeto, que sería un sustantivo. Y de mi primo sería un modificador indirecto. Las preposiciones más utilizadas son a, ante, bajo, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre, tras. Ahora tenemos a la posición. Es un grupo de palabras que explica o especifica el significado del núcleo del sujeto. Se ubica entre comas, después del núcleo del sujeto. Ejemplo. Julio Ramón Ribeiro, mi escritor favorito, nació en Lima. Si ustedes observan, la posición se une al núcleo sin preposiciones. Está especificando el significado del núcleo del sujeto. En este caso de Julio Ramón Ribeiro. Sé que este video ha sido de mucha ayuda para ustedes. No olviden suscribirse a mi canal. Compartir mi video. Chao, chicos. Chau.